Un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies, dame un, dos, tres, un, dos, tres, la, 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 la. Y ya seguimos con más María, no, no importa, Araceli, estamos acá dirigiendo niños, porque voy a comenzar mi programa de niños, pero no con niños en vivo, ya saben que no, que no va a ir grabado. Estoy con Pocho de Araceli, bienvenidos a María del Lirio TV, FM Dorado está de aniversario. Sí, es, hola, gracias por la invitación, gracias por recibirnos acá nuevamente, y sí, estamos cumpliendo 11 años con FM Dorado. Qué lindo, y va a pasar desde Buenos Aires. Exactamente, el primer festejo, porque sí, tenemos preparado. ¿Tenemos un festejo también, Pocho? Claro, sí, 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 tenemos tres actividades en total en el mes de septiembre, empezando en Buenos Aires, sí, el 13, en la Casa de Corrientes, que va a ser la primera actividad cultural que va a tener la Casa de Corrientes este año, no tenía actividades. ¿Arrancamos con FM Dorado? Claro, tiene un salón muy lindo, se habían suspendido las actividades, pudimos lograr reactivarlas ahora este 13, así que vamos a estar con una grilla artística de chamameseros, de amigos locutores, bueno, realmente una linda jornada, pero el 14 se viene el evento especial que es en el CCK. CCK, yo le cambié de nombre, le hice al revés, pero ya sabemos. Sí, es el Centro Cultural. En el Centro Cultural, sí, qué hermosura. No, realmente... Aparte, eso es un lugar increíble. Hermoso, es en la cúpula del festejo. Claro, más lindo todo. Sí, sí, uno de los lugares. Vamos a ver, vamos a poder ver, Pocho, por algún lado. Sí, 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 vamos a estar en vivo por redes sociales, estamos tramitando a ver si estamos en T5 también y bueno, vamos a... Francisco, por favor. Vale, Francisco. Claro. Bueno, vamos a estar compartiendo, bueno, muchísimas imágenes seguramente de eso desde el día anterior. Y el 27 de septiembre, como ya es habitual, el aniversario de FM Dorado se hace en el Teatro Oficial Juan de Vera. Sí, es nuestro teatro querido. Claro, con un homenaje, como siempre lo hacemos, a uno de nuestros próceres chavameceros. Siempre tratamos de hacerlo en vida, ¿no es cierto? Y en este caso es al padre Julián Zinni, así que vamos a estar... Ay, el padre Julián que estuvo acá, sí, un placer tenerlo siempre y escucharlo también. La verdad es que bueno lo menos. Y en Buenos Aires va a estar todo lo que es el movimiento Chavamecuña también, muchísimas artistas van de corrientes, así que bueno, en este momento están en el programa de radio todas. Ah, te estaba por decir a la serie, ahí ahora comenzó el grupo de mujeres, este es imponente que tienen una hora en la grilla de la radio. Sí, Chavamecuña, todo de lunes a viernes de 15 a 17 horas sale el programa en vivo de las chicas, la verdad que es muy lindo. Claro, nos miran a nosotros desde la compu y la escuchan a ella en la radio. Claro, está muy bien, está muy bien porque comenzaron la verdad con un movimiento muy importante para la mujer, la mujer chamamecera. Así es. Sí, sobre todo, que está acaparando lugares y lugares. Sí, vos sabés que en el movimiento hay más de 90 mujeres hoy integrantes. Y bueno, no solo son cantantes, también instrumentistas, hay escritoras, conductoras, muy lindo está el movimiento y no paran las chicas. Hay gente que se apuntan ahí en casa y verán los viernes, también mañana seguramente que están todas y pasan una tarde. Sí, hay muchísimas actividades que se van generando y bueno, ahora se, ayer cerraron lo de Tecnópolis. Van a estar las chicas en Tecnópolis el 6 de octubre. Mirá vos. Sí, sí, va a estar en movimiento también, presente en todos lados. Bueno, me parece que vamos a hacer una fiesta femenina del chamamé. Eh, se viene. Me parece que se viene una fiesta femenina del chamamé, pero también, Pocho, hay que estar ahí, hay que apoyar. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que sí, más que si nosotros ayudamos también tanto en tele como en radio para que se las conozca y mucho mejor. ¿Por qué femenina dorada hace 11 años? Porque, bueno, el nombre tiene que ver con una cuestión, no es directamente con el pescado dorado, es más una cuestión de un color. De color. De un color que, ¿qué significa? El dorado es algo de excelencia, algo que realza cualquier imagen. Y al ser del chamamé creímos que necesitaba esa excelencia, intentar mostrar lo mejor que tenemos nosotros dentro de nuestra cultura a través de un medio de difusión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, así nace un poco FM Dorado, que en realidad ya es una radio, una sintonía que lleva más de 30 años al aire, cuando la dirigía el padre de Araceli, don Julio Aponte, bueno, nosotros por una cuestión de marketing, cuando le tocó conducir a ella a la radio, decidimos cambiar el nombre y hacerla netamente cultural. Claro. Sí, aparte todo el mundo, ya directamente vos pensás FM Dorado, ya directamente te vas a mucho, así es, siempre, ¿siempre fue FM? Siempre fue FM, sí, en realidad tiene 37 años la frecuencia de mi edad. Claro, por eso te digo. Sí, sí, siempre fue FM, lo que pasa es que antes era Alternativa Comunitaria, se llamaba, era comunitaria. Sí, me acuerdo. La primera FM de Corrientes. La primera FM de Corrientes. Y bueno, cuando papá fallece, bueno, la heredó y ahí nos juntamos y se creó FM Dorado. Y bueno, qué bueno que puedas seguir y después vivir en aquello. Así es. ¿No? Me imagino. No sé. Me imagino. Esperemos. Pero sabes que me gusta Araceli, que apuestan mucho los artistas, eso es lo que me gusta. Y la verdad que la gente escucha mucho la radio. La radio tiene un eslogan que es la radio que hacemos todos los chamameseros y realmente es así, la radio está en su artística, la voz oficial de la radio es José Los Schwab, músico misionero, de repente cuando vas escuchándolo encontrás todavía grabaciones de Salvador Miqueri presentando una canción y así artistas nuevos como los de antes, bueno, todo forma parte de la radio que bueno, hoy está cumpliendo 11 años. El espectáculo, siempre que hacemos este tipo de espectáculo o en el Teatro Vera o como el año pasado en el CSK, se hace un formato de radio en el escenario, en donde hay un montón de conductores reconocidos, no solo de FM Dorado, sino del resto del país y también están todos los artistas en donde uno va presentando como si está en la radio, digamos, la siguiente canción y empieza el siguiente grupo musical. Ah, me encantó. Como la radio de antes. Y lo bueno es que nosotros siempre apostamos a, bueno, cuidamos a nuestros mayores y apostamos a los nuevos valores. Entonces siempre en nuestros eventos también tratamos de incluir y que haya, de que estén todos, o sea, siempre representados, porque si pudiéramos poner a todas las artistas sería buenísima, pero como tenemos un tiempo muy corto, bueno, ponemos más o menos representantes de los nuevos valores, de los grandes, bueno, y así. Y todos los años son eventos gratuitos. Ah, bueno. A veces con una donación, intentamos ayudar siempre a alguna institución que necesite, así que siempre son los eventos de FM Dorado gratuitos, tal como la Expo Chabamé, también que la hicimos en mayo, siempre con entrada gratuita y el acompañamiento de los artistas, sin el acompañamiento de ellos realmente no se podría. Claro. No se podría. Entonces, Pocho, acordá, recordale a la gente, se me acordará a mí también, Pocho, también me olvidó. Estamos entonces, ¿el primer festejo se hace? El 13. El 13 de septiembre en la Casa de Corrientes, Maipú 271 en Capital Federal, el 14 en el CSK. No vayan a Maipú, no vayan a Capital Federal. Claro. Empezamos en Buenos Aires, el 14 en el CSK. En el Centro Cultural Kirchner. ¿A qué hora, Pocho? A las 20 horas, ambos eventos. Sí. Y a las 21 del 27 de septiembre, hay que ir a buscar la entrada con tiempo en el Teatro Vera, seguramente una semana antes ya estarán. Sí. Vamos a estar. Para hacer el festejo acá. El festejo en Corrientes, con un homenaje a Julián. El homenaje a Julián. A don Julián, sí. Así es. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos por abrirnos las puertas de nuevo. No, por favor, cuando necesiten, ya saben que... Y bueno, los esperamos también a ustedes en el... Capaz que vaya acá al Teatro Vera, por lo serio nos tiene que estar cuidando. Yo fui el año pasado. Vos fuiste el año pasado. Sí, sí. Vos fuiste. Hermoso. Claro. Lo que pasa es que nos coincide a nosotros en septiembre con las cosas que tenemos con el Quieres de nosotros. Muchas actividades. Pero vale la pena ir y disfrutar. Aparte, ese centro cultural es magnífico. No, lo bueno, ¿sabes qué, Gaby? Que lo vamos a poder ver. Exacto. Si no podemos ir hasta allá, nos ponemos en la compu. Sí, sí, en cualquier celular. O en el celular. Exacto. Claro, yo miro más tranquilo en la compu porque veo más, digamos. Claro, me cuesta bastante. El celular me estaría apostando. ¿Algún saludito en especial porque te veo con cara de saludo? Sí. Que nos pasamos, por favor. Pero por supuesto. Que hoy estuvimos a los opurones. Mira, hola, somos seguidores del programa Muy Bueno. Somos de Chajarín, Nora, Santi y Mike. Espectacular la bufanda del conductor. Ah, pero muchas gracias, muchas gracias. Es una persona admirable, el mejor de los éxitos. Y cuando vayamos por corrientes de paseo te pedimos tu bufanda para que... Pero cuando quieras te doy mi bufanda. Mira lo que te di. Bueno, más mensajitos. Hola, hermoso programa. Me gusta que hables en guaraní. Ah, ¿viste? Yo no hay... ¡Uh! Es lo único que estamos sabiendo. Es lo único que estoy sabiendo. Esperá que lleguemos a México y me digan que tengo que hablar neutro y me muero. Te morís. Bueno, último mensajito. Último mensajito. Hola, muy bueno el programa. Siempre los veo. Soy de Entre Ríos. Ah, pero un beso a la gente de Entre Ríos, por supuesto que sí. A toda la gente de Argentina, de Chile, Paraguay, Uruguay, Perú y Bolivia que nos ven siempre todas las siestas de María del Lirio TV. Muchísimas gracias, Pocho. Me pica el ojo. Vos acá, Nati Natural. Muchísimas gracias, Araceli. Gracias. Toda la suerte del mundo para esa fiesta y que sean 11 años más. Muchas gracias. ¿Nosotros nos vamos ya? Sí, ya nos vamos porque ya estamos, ya llegó Ranaleti. No sé cómo habrá venido vestido de verde, por supuesto. Se está cambiando. ¿Ah, se está cambiando? Sí, se está poniendo un jeans y... Ah, yo pensé que se cambiaba acá delante nuestro. Yo le quería ver con... No, 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 porque hay invitados. Ah, cierto, que están los invitados ahí mismo. Claro, no le podemos ver, no le podemos ver al... ¿Qué dice? Hay una inauguración de... De, a ver. Ah, es de sábado. Mira, punto, no te estás olvidando. A ver. Claro, los invitamos también a Pucho y a Araceli este sábado. Ah, bueno. Vamos a ir a disfrutar. Acá la vuelta, acá, mirá. Acá vamos a ir a desbobar. Aparte, ¿sabés qué es lo bueno, Pucho, que esto te va a reencantar? Que te tomás todo en jarra. No es un vacío, es una cerveza. No, 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 no. A mí me gusta así. A la cara. No, 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 olvídate. Eso sería pavada. Escobar es mucho o nada. Es mucho o nada. Ay, Dios mío, hasta ahora están mostrando eso. Ay, yo soy fan de las papas, de las papas rústicas. Ay, no, a mí me gusta eso. Ay, Dios mío, lo que es eso. Bueno, basta. Basta porque si no se me va a ir a miércoles mi dieta. Y no. Mañana, bueno, nos vemos mañana, si Dios quiere, con más María del Libio TV. Así es. Exactamente. Bueno, nos vemos mañana. Un gusto. Sean felizmente felices, como siempre les digo, y nos vemos mañana con más María del Libio TV.